Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta verdadera mesa de turismo que hemos generado aquí en Misiones Online cada semana para, yo diría en tono de conversación, abordar los temas que le importan al sector turístico. Como siempre decimos, no es un programa apuntado al turista, sino a los que prestan servicios, se ocupan, trabajan en el sector turístico de la provincia de Misiones. Hola, Ana. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, David. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hoy vamos a estar hablando con Rosario Delgado, que es la presidenta del Buró de Posadas, también con el subsecretario de Promoción Turística de la provincia de Eduardo Scherer. Se vienen desafíos importantes. La FIT, por ejemplo. En una semana complicada para los argentinos y para el turista. Hoy concretamente, cuando estamos armando el programa, hay un paro en todo el país de los pilotos y de la gente que trabaja en las aerolíneas, con lo cual el que tenía pensado viernes salir de viaje, pasar un fin de semana, ya está arruinado. Es un gran tema. Es tu sener también que anunció nuevas desregulaciones o eliminación de pasos, trabas burocráticas, le llaman, ¿no? Para la aviación en Argentina. Y profundizar la política de cielos abiertos, ¿no? Pero mientras, por un lado, se anuncia esto, por el otro lado, los aviones hoy no vuelan. Con el que el turista, hablamos de miles y miles de pasajeros, pero entre ellos miles de turistas que tenían pensado venir a Posadas, venir a Iguazú, venir a Misiones. Hoy están muy afectados. Gran tema resolver en esta Argentina, el sector turístico. Increíble, por un lado eso, por otro lado, una provincia todo el tiempo con ebullición de movimiento turístico, ¿no? De movimiento turístico, de eventos. De fiestas que se vienen, de eventos. Claro, la temporada alta de fiestas que arranca ahora. Con el cual va a estar interesante hablar. Y también con un viajero como es David Luf, que ha estado esta semana recorriendo el interior. Sí, estuvimos paseando y trabajando por la zona sur de la provincia de Misiones, conociendo el camino de los cerros y emprendimientos turísticos. Tenemos preparado un informe sobre eso, así que también en breve lo vamos a ver. Bien, que por lo que vimos en las redes sociales, hermosísimo. Sí, hermoso. Y con gente que desconoce todo esto. ¿Cuánto? 40 minutos, media hora. Sí, 40 minutos aproximadamente. Demoradas por ahí por los caminos de tierra, pero para llegar a los accesos es muy rápido. Ahora, en media hora parece que estás en otro mundo. Sí, eso les quería contar. Vieron que estamos acostumbrados a la imagen de la selva de Misiones, de la biosfera Yabotí, de Salto Encantado. Acá en el sur de la provincia parece otro paisaje porque es más... Casi no hay tierra colorada en esa zona, por eso tampoco es muy apta para el cultivo y por eso también los productores buscan estas alternativas. Y la serranía y en medio también las llanuras regalan un paisaje muy lindo y muy único que es propio de solo esta zona de Misiones. Ya no tiene nada que ver con ese verde frondoso que vemos, por ejemplo, más en la zona centro y norte. Y un turismo rural muy vinculado a la chacra. Que te va a remitir a otras partes de la Argentina o a una zona centro-europea de los cuales vinieron nuestros inmigrantes. Claro, sí. Es toda la cuenca ovino-caprina de acá de Misiones. Entonces el turismo rural está vinculado ahí con eso, con la producción de ovejas y de cabras. Hay eventos de aquí a fin de año muy importantes, institucionales, fiestas, fiestas provinciales, la fiesta del inmigrante concretamente en este tiempo. Y además vamos a mostrar algo. Estamos filmando la provincia de Misiones. Espectaculares. Como nunca se hizo. En 360 diríamos. Con drones, con drones en 4K. Vamos a seguir mostrando algunas imágenes que están muy lindas para promocionar nuestra provincia desde el sector turístico que es uno de los segmentos en los cuales trabajamos. Así que bueno, dicho esto, vamos a la primera de las entrevistas después de la presentación. Misiones Maravilla, agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Bueno, vamos a presentar ahora a una de nuestras invitadas de hoy, Rosario Delgado. Es la presidenta del Buró Posadas, que se dedica exclusivamente y específicamente a tratar de traer los eventos, a tratar de que esos eventos tengan todo lo necesario para que el destino cada vez crezca más. Hola, Rosario. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito cómo está trabajando el Buró de Posadas. ¿Cuál es el principal objetivo que tienen de aquí hasta fin de año y digamos en el mediano plazo? Bueno, últimamente venimos con varias actividades, sobre todo después del Encuentro Nacional de Buró que hemos tenido en Buenos Aires con AOCA, que es la asociación argentina que nos nuclea. En ese espacio se encuentran todos los burós de convenciones, congresos y convenciones, ferias y exposiciones que son los que agrupan el segmento MAIS. Bueno, allá hemos tenido dos ejes principales que son los eventos deportivos en los que estamos actuando mucho todos los destinos y los eventos sostenibles, con los destinos sostenibles. Bien. ¿Y Posadas dónde se ubica concretamente en este universo, digamos? Bueno, Posadas tiene todo justamente para estos dos ejes, además de todo lo que tenemos, ¿no es cierto? La sostenibilidad. La sostenibilidad. Por ser, por estar en misiones, con lo que es nuestro cuidado de la naturaleza. Ahora, ¿es una capital de provincia, es una ciudad? Por ejemplo, ¿qué tiene, para la gente que está mirando y que no conoce Posadas, de sustentabilidad, digamos? ¿Qué tiene en ese terreno? Bueno, lo principal que nosotros tenemos aquí son los parques verdes. Es la ciudad que más espacio verde tiene por persona. Bueno, después... ¿En el país? En el país. En el país. Bueno, fíjate vos, ¿no? Además de la... Que para nosotros es tan natural eso, es decir, para nosotros es tan natural tener un parque de la ciudad, un lugar como el hipódromo, todo el acceso sur, toda la costanera. Hay una transformación de la ciudad Posada en los últimos años también. Claro. Pero vos te vas a otras capitales de provincia y no, claro, no es así. Exactamente. Yo creo que es, en ese aspecto y en muchos otros más, es un destino muy atractivo. No solamente Posadas, sino también Visiones, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos la mejor biodiversidad de la Argentina y, no sé, no me quiero agrandar mucho, pero creo que de Sudamérica, ¿no es cierto? Así que, bueno, contamos con esas terribles fortalezas que tenemos que seguir trabajando, ¿no es cierto?, para que realmente podamos valorar eso y concientizar no solamente a los misioneros, sino también al resto del país. Claro, y digamos, ahí incluye todo, digamos, que los hoteles y cuando se hace un evento, concretamente, si viene gente de afuera, si hablabas de un congreso sostenible, bueno, que la separación de los residuos en el evento mismo, o que el agua te la sirvan en un recipiente reciclable, en fin, todo el evento tiene que estar en sintonía con eso que se promociona, digamos, ¿no? Ahora dijiste sostenibilidad y, por el otro lado, lo deportivo, también dijiste. Los ejes deportivos, o sea, los eventos deportivos. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, uff, Posadas tiene... El Separt. De todo. Bueno, claro. El finito Germán. Bueno, el Separt, perdón, tengo ahí en lo que decís. Como un emblema nacional y regional, hablo de región internacional, para entrenamiento de altísimo rendimiento deportivo. Acá han estado entrenando selecciones para la Olimpíada, por ejemplo, ¿no? Así es. Cosa que era importante hace 10 años atrás. No, sí, pero aparte tenemos los complejos, las canchas. Tenemos las pistas, bueno, autódromos, ya sabemos. Sí, sí, sí. Hay nueve canchas de fútbol en el hipódromo. Sí, sí. Tenemos las pistas de quitación, que es uno de los eventos estrellas que estamos teniendo últimamente, con una cancha federada de quitación. Sí, sí. Bueno, no, no, es... Estaba pensando varias canchas de hockey, como tantos años antes pedían, creo que se llamaba algo así como tierra batida, es decir, y ahora lo tenemos con el césped sintético, pero varias canchas. Entonces, digamos, ¿cómo ha crecido en esa infraestructura la ciudad de Posadas? Así es. Tal es así que en este momento tenemos más eventos deportivos que los eventos MAIS, ¿no es cierto? Pero bueno, todos cumplen la misma función de dejar el derrame económico en el destino, ¿no es cierto? Claro, si uno va pensando, me imagino que la estrella es el TC, el automóvil. La estrella es el TC. ¿No? Que vienen miles y miles. Pero, por ejemplo, ahora el año que viene viene un nacional de abogados, ya hay 2.000 personas anotadas para venir, 2.000 abogados. Que dicho sea de paso, vienen, hacen su encuentro deportivo, pero después... Claro. La pasan bien. Comen, quieren pasear. Así es. Sí, sí, sí. Todos los atractivos. Se llenan los restaurantes, los hoteles. Turísticos, el atractivo que tenemos acá en la Costanera, ¿no es cierto? La Costanera, el río, nuestra estrella del río. El corredor gastronómico. Eso te iba a preguntar, ¿qué fortalezas vos ves en Posadas como destino turístico? Bueno, como dije, yo creo que tiene todo. Posadas tiene todo. Y sobre todo para nuestro segmento, que también se está incluyendo el deportivo dentro del MAIS, porque nos están avasaleando. Tenemos para poder captar los eventos, porque se hace todo un proceso cuando uno va a pedir, a querer conseguir el evento. Se postula y generalmente tenemos la suerte de poder ganar sedes. ¿Por qué? Porque tenemos el parque industrial. Tenemos el parque de la salud, sobre todo para los eventos que son científicos, médicos, ¿no es cierto? El parque de la salud es un atractivo importante. Los profesionales de la salud no solamente apuntan al Congreso, digamos, a lo que el disertante pueda contar, sino a ver la infraestructura local. Exactamente. Y ahí tienen el parque de la salud. Los servicios que están incluyendo. Sí, sí, sí. La aparatología moderna. Esto que tiene el hospital Madariaga. Yo creo que es una de las mejores que tenemos en el NEA. Sí, conozco médicos de Buenos Aires que quedan impresionados conmigo. Sí, 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 sí. O sea, que no sabían que existían algunos aparatos que están acá. Así mismo. Además, tenemos las asociaciones científicas y profesionales. Acá en la capital, ¿no es cierto? Acá en el destino Posadas. Tenemos el parque de conocimiento. Sí, sí. El centro de convenciones. Eso es nuestro mayor apoyo para los eventos MAIS. A lo mejor no para los deportivos porque tienen sus otros espacios muy buenos y muy definidos y completos. Pero para nuestro segmento, el parque del conocimiento con él, ¿no es cierto? El centro de convenciones. Con la biblioteca, con los pabellones, con el observatorio astronómico. Bueno, tenemos todo. O sea, la gente se asombra cuando viene. La semana pasada han venido autoridades de la FASGO, que es la Federación Argentina de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Se ha postulado para que sea sede un evento nacional de ellos en el 2025. Bueno, vinieron a hacer la observación, ¿no es cierto?, de todos los servicios que tiene Misiones porque es un evento que tiene una buena convocatoria, muy importante. Bueno, quedaron asombrados con el parque del conocimiento. Entonces, bueno, como les digo, tenemos prácticamente todos los servicios. Somos un destino totalmente posicionado. Y integrado ahora, no solamente lo que es el MAIS, integrado el deportivo. Es increíble lo que decís, que por ahí mucha gente de acá no lo toma posadas como la gente que está en la actividad. Ahora, por un lado tenemos lo que hace, digamos, cómo se posicionó posadas, donde hay un trabajo muy fuerte de infraestructura que lo llevó adelante el gobierno. Hay alguna inversión privada, me parece que todavía hay desafíos en materia de hotelería. Y quiero hablar con vos acerca de estos desafíos de la hotelería, porque a veces viene gente que encuentra muy buenos servicios y gente que hay algunos servicios que tienen desafíos de mejorar y cantidad de plazas. Pero también te quiero preguntar sobre los recursos humanos, la capacitación. Es decir, ¿cómo trabaja el buró? Porque nosotros hablamos con los empresarios y muchos dicen, bueno, un desafío está en el recurso humano apuntado al turismo, al servicio que debe dar, a encontrar gente adecuada. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el buró? Bueno, justamente el buró tiene que tener gente capacitada y sobre todo ofrecer esos servicios a las instituciones que generan los eventos, ¿no es cierto? Entonces, continuamente estamos haciendo capacitaciones, por eso mismo vamos a estos encuentros nacionales, en donde tenemos capacitaciones con referentes internacionales del turismo de reuniones. Por ejemplo, ¿qué es lo más demandado, lo más importante sobre lo que tenemos que trabajar capacitando a nuestra gente aquí en Posadas? Bueno, sobre todo es el sector hotelero, como vos bien dijiste, o sea, necesitamos más infraestructura. Pero bueno, con lo que tenemos también estamos bien. Respecto de los servicios para este tipo de segmento, somos totalmente profesionales. O sea, no tenemos diferencias con cualquier otro destino de la Argentina. Tenemos servicios informáticos de acreditación de franquicias nacionales latinoamericanas, organizadores de eventos de primera línea, incluso algunos que no están integrados al buró, pero nosotros no hacemos diferencia. Cuando tenemos que asesorar a alguna institución que nos trae un evento, le ofrecemos todo lo que tiene Posadas. Porque el objetivo de esto de que cuando vengan y realicen un evento acá, sea totalmente exitoso en todos los aspectos. Que se vayan muy conformes. Que se vayan muy conformes porque el que tiene un buen evento, después viene a vocacionar, después viene... A ver, le gustó el destino, claro. Aparte, difunde entre... Y quién más, quién menos pertenece a una asociación, tanto profesional o científica, o a un deportivo. A un grupo, un sector, tiene un grupo de pertenencia. Exactamente. Igual también para los que vienen a vacacionar. Dicen, mira, siempre pertenecen a algún tipo de institución social o profesional. Entonces, no, mira, Posadas está re lindo. Me fui a hacer un fin de semana largo, pero acá se puede hacer un evento. Además, como eje, digamos, más allá del congreso, el evento, el encuentro deportivo, la Olimpíada, después desde acá, tiene como eje de salida Moconá, Estero de Liberá, Misiones Jesuíticas, Catarata del Iguazú. Estos dos aeropuertos internacionales, ¿no? Pueden venir por Posadas e irse después por Iguazú. Bueno, eso... ¿Cómo hacerlo al revés? Así es, eso es lo que ofrecemos generalmente. O sea, siempre, todo evento tiene un pre y un post-evento, ¿no es cierto? Entonces, ahí es el espacio para todo lo que es turismo. Que somos una de las pocas provincias que tiene dos aeropuertos y que podés hacer ese circuito de entrada y salida. Eso es lo que ofrecemos incluso, porque también tenemos, hablando de lo que voy a decir, en lo que tenemos que incentivar, que bueno, ya es un problema, no es propio de la provincia, ¿no es cierto? Si no es a nivel nacional el tema de la conectividad. Que por ahí nos dicen, bueno, pero hay poca conectividad. Bueno, pero tenemos esta posibilidad que vos estás diciendo. Vienen, entran por Iguazú, pueden salir por Posadas. O viceversa, o vienen, bueno, están todas las posibilidades. Aparte hay otra, muy fundamental. Que cuando uno tiene un programa atractivo, tanto sea deportivo como educativo, hablando de educativo, no nos tenemos que olvidar de las universidades. También. Las universidades son una fortaleza impresionante que tenemos acá también en Posadas y también en otros puntos de Misiones. Entonces, bueno, tenemos todas esas posibilidades de darle al turista, al turista del segmento MAIS, como al deportivo y bueno, al que venga, o sea, al público que venga a visitar Misiones, Posadas y bueno, todo ese recorrido. Una última pregunta y después les dejo preguntar a ustedes. ¿Entendés que la sociedad posadeña se hizo carne de esta novedad ocurrida en los últimos 10, 15 años? Yo hago periodismo hace muchos años y Posadas no aparecía ni por casualidad en el mapa turístico. No existía, más que para hacer compras a Paraguay, a la zona baja. Para decir que era la capital. Y listo. Y listo. Y en cambio ahora, pero además uno estando con gente en Buenos Aires, gente que te dice, no, quiero conocerme, hablaron muy bien de Posadas, La Costanera, o sea, ya es una referencia, ¿no? Pero la gente de acá, ¿ves que ya entendió eso o falta todavía? No, falta todavía. Falta concientizar muchísimo. Incluso nosotros mismos, o sea, los que estamos en este, en el sector turístico, tenemos que aprender muchísimo más. Y también tener la capacidad de poder comentarlo, de poder concientizar a los demás. Porque nosotros somos los que tenemos que hacer este trabajo ustedes, ¿no es cierto? De parte de todo lo que es comunicación y nosotros de parte de las asociaciones a las que representamos. Hay algo que también no me quiero olvidar, que por qué somos así tan fuertes o tan unidos. Entonces, el Buró, si bien es un sector privado, pero nosotros trabajamos totalmente integrados al sector municipal y al sector gubernamental. O sea, que hoy no existe más, o es el Estado o el privado. Sí, no, no, ya está. El Estado puede impulsar, pero el privado tiene que prestar después el servicio, y es un trabajo conjunto, digamos. Pero saben que no pasa así en todos los destinos. A nosotros, nosotros somos admirados por la integración que tenemos. Claro. Incluso con Iguazú, o sea, nosotros somos el destino Posadas. El destino Iguazú, el destino Verá. Pero cuando vamos a un evento, estamos todos integrados. Y nos ayudamos entre todos, porque el objetivo es que vengan a Misiones. Así que bueno. Sí, sí. Hay una política de Estado impulsando eso con un sector privado que acompañe un trabajo conjunto, claramente. ¿Cuáles son los principales requisitos que solicitan los organizadores, por ejemplo, en infraestructura o conectividad? Se hablaba también de la sustentabilidad. Y si desde el Buró por ahí enfrentan alguna dificultad en satisfacer algunos requisitos puntualmente. Bueno, no, desde el Buró nosotros hacemos todo lo posible. Le damos toda la información y todas las herramientas que necesite el que venga a hacer un evento. Justamente estamos iniciando campañas de sostenibilidad. Yo sé que hay muchos organismos, muchas instituciones, pero como le digo, la concientización tiene que ser de parte de todos, porque no es solamente de parte del turismo ni de parte del sector gubernamental, tiene que ser de la sociedad en conjunto. Porque si no, creo que no vamos a poder alcanzar ni siquiera el 50% de los objetivos. Pero ese es un objetivo puntual que los organizadores piden que sea sustentable, que con materiales renovables o cada vez menos uso de folletería. También estuvimos escuchando que está muy en auge eso. Es así, ¿no? Sí, sí, todo tiene que ser online o bueno, todo digital en lo posible, en lo posible. También, bueno, ahora ya estamos teniendo materiales, por suerte. Ah, eso es muy rápido, digamos. Sí, 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 ya tenemos incluso. Pero ese es un requisito del buro o de los organizadores? Bueno, no. De los organizadores, sí, algunos ya vienen directamente con esos que piden. Claro. Y a los que no vienen, nosotros... Ah, tratan de orientarlos para ese lado. Claro, los orientamos. Ok. El requisito principal que pide un organizador son los servicios. Y yo ya comenté, los servicios que tenemos para organización de un evento... Están cubiertos. Están cubiertos. Ok. Estaba pensando que además, con Rosario hablamos de la organización de eventos a través del buro, pero además hay otras cosas que por ahí no entran dentro de esto, pero que son una cantidad de espectáculos que además traen gente. Y donde ya está todo muy digitalizado, la venta de entrada, el ingreso con código QR. Exactamente. Y la agenda de eventos, no sé, solo este mes viene de la Conga, Pedro, Aznar. Cuando vos empezás a mirar, es increíble la agenda de aquí. No, y las fiestas. Ahora estamos en plena... Fiesta del inmigrante. Fiesta del inmigrante, pero ya viene la de la flor y la orquídea, ya viene la de la cerveza, o sea, temporada. Y ya viene, lo que es tu rubro, los eventos de fin de año y además los colegios. Exactamente, septiembre y octubre es la temporada alta para el tema del segmento maíz. Y bueno, también los deportivos, como les dije, que no, continuamente, estamos continuamente con el segmento deportivo. Y acá estudiantina. Estudiantina, o sea. Viene la temporada alta. Yo te quería preguntar un poquito, hablaste un poco de algunas de las funciones del buro, pero bueno, ¿cuáles son las funciones más concretas que hace el buro, asesora, a empresas, a proveedores? Bueno, que nos explique un poco qué hace el buro de posadas. Bueno, lo principal es posicionar el destino para que puedan, o sea, que podamos captar más eventos de ese segmento. Y también el deportivo, o sea, ya estamos ampliando, o sea, no estamos solamente con los congresos, convenciones, estamos ampliando todos los otros sectores del turismo. Porque también colaboramos cuando hay un cultural o cuando hay alguno que no esté dentro de nuestro nicho. O sea, se hace, se colabora en todos los eventos que podamos tener la posibilidad de estar. Acompañando al menos, asesorando, tratando de conseguir todo lo que necesite el organizador. O sea, esa es nuestra función. Y apoyando a las asociaciones científicas para que, seduciéndolos para que puedan, para que traigan eventos que no tengan temor de traer eventos a posadas. Son, no sé, colegios de farmacéuticos. Exactamente. Sí, justamente estuve hablando del abanico de las posiciones que tenemos. Con el presidente del Colegio de Médicos. Para hacer, tratar de hacer un encuentro dentro del Colegio de Médicos con las asociaciones científicas. Porque ellos se van a sentir como más cómodos en ese espacio. Si nosotros los llevamos a un hotel, que ya lo hemos hecho y hemos tenido, porque hemos tenido mucha aceptación de parte de las asociaciones científicas. O sea, el año pasado hemos asesorado a dos congresos, uno bastante grande, que fue el de medicina familiar. Los acompañamos, bueno, ofrecimos servicios. Algunos nos pueden contratar todos por la falta de recursos, pero entonces ahí está el buro. Ahí está el buro presente, también con los radiólogos. Bueno. ¿Cuántas empresas componen el buro actualmente? Y, bueno, empresas serían siete más o menos, porque, por ejemplo, somos tres organizadores de eventos. Bueno, hay varios que se dedican a las agencias de turismo. Entonces, bueno, serían más o menos cinco o seis rubros. Porque el sector turismo de reuniones es todavía, todavía no está tan, bueno, después están los hoteles también, obviamente. Bueno, la verdad que es un placer hablar con vos y conocer todo esto que está ocurriendo en Posadas. Y esta situación que nos pintás de Posadas, que muchas veces el propio posadeño no ve, no se da cuenta, o lo naturaliza. Para nosotros está natural nuestro centro de convenciones, nuestra infraestructura hospitalaria, nuestra costanera, nuestro verde. Es cierto. Y te vas a otras provincias, no tienen nada parecido. No tienen nada parecido. Exactamente. Y el que viene queda maravillado. A mí me impresionó haciendo un recorrido el tratamiento que hacemos de la basura en Misiones. Cuando te vas a otras provincias, hay una enorme cantidad de provincias y miles de ciudades que queman la basura a cielo abierto. Sí, así es. Que no tienen ni idea de lo que hacemos acá y que te hablan, por ejemplo, de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y que se sorprenden por las cosas que tenemos en Misiones. Justamente, un pequeño detalle. Este miércoles pasado hemos visitado con hoteleros y socios del buro y gente que siempre está cerca nuestro, el espacio verde municipal. O sea, como una de las primeras acciones, ¿no es cierto?, básicas como para iniciar esta campaña. Tenemos el apoyo, obviamente, del ministro de Turismo, de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad. Y, bueno, realmente gente de acá de Posadas que está dentro de lo que es el turismo y no conoce. Entonces, eso vamos a seguir insistiendo en ir y que la gente conozca ese espacio excepcional que tenemos y que, bueno, es fundamental para el tema de la sostenibilidad y del medio ambiente. Gracias por venir, Rosario. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. La selva de Misiones te habla. Te invita a reconectar con la biodiversidad, a descubrir sus secretos escondidos y recoger sus enseñanzas. Un viaje único que no es para ver, es para vivir. Misiones. Naturaleza. Nivel selva. Misiones Maravilla. Agencia digital de turismo receptivo de Misiones. Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a Misiones, actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Estamos ahora con Eduardo Scherer, es el subsecretario de promoción turística de la provincia de Misiones. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Buen día. Buen día. Este programa lo que hacemos es tratar de hablar con el sector turístico de la provincia, ¿no? Y en ese sentido tu rol, tu trabajo es justamente promover nuestro destino y trabajar en sintonía con lo que el sector turístico ofrece, con los servicios que da, con la calidad de los servicios. Es un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, porque la provincia no podría promocionar una cosa y el sector privado hacer otra. Entonces, ahí hay un trabajo que además me parece que debe ser muy apasionante, con un gran desafío que viene ahora, que es la Feria Internacional de Turismo. Sí. Así que, contanos un poquito qué está haciendo la subsecretaría de promoción y cómo es este último tramo del año. Bueno, la verdad que lo describiste con esa palabra apasionante. Para mí, en realidad, y la verdad que al equipo nos apasiona mucho lo que hacemos ahí y, como también siempre nos dice nuestro ministro, para nosotros no podemos concebir el hecho de hacer algo sin tener en cuenta o vincularnos con el privado. De hecho, para nosotros no existe el sector público y el sector privado, sino que es solamente el sector turístico, porque justamente nosotros podemos poner un montón de condiciones o de intentar acercar oferta con demanda, pero en definitiva, si el privado, que es aquel que genera... Sí, presta el servicio, digamos. Claro, de nada sirve, porque justamente son quienes invierten, quienes generan realmente las experiencias claves de éxito para que nosotros podamos seguir comunicando, promocionando en función de las tendencias que nosotros también vemos del mercado, pero quienes generan este vínculo real y la experiencia es justamente el privado. Y en ese camino nosotros venimos trabajando y va evolucionando justamente el trabajo de promoción, porque primero, no es cierto, eran comunicaciones desde el punto de vista más tradicionales. Hoy por hoy, el principal medio que tenemos de llegar y sobre todo de segmentar al principal público que tenemos nosotros son redes sociales. Las redes sociales. Y ahí hay una evolución que estamos teniendo nosotros, sobre todo con IA, porque la verdad que nos metimos de lleno al desarrollo de esta nueva tecnología, que si bien el público también o el turista está intentando también comunicarse por intermedio de ella y utilizándola, nosotros ya nos metimos y estamos tratando justamente, y ahí uno desde el punto de vista de la feed, estamos queriendo presentar ahí también nuestro propio ChatKPT, que es un modelo de conversación y asistente de navegación turística para la provincia de Misiones. Eso te iba a decir, digamos, la gente que está empezando a aproximarse o la gente que ya tiene algún uso de la inteligencia artificial, la usa básicamente como un buscador más rápido. Sí, es como una síntesis de Google. Claro. Ahora, hay otras evoluciones. ¿Cuál es la que ustedes ya le encontraron a vuelta y dicen, bueno, mira, por acá estamos recibiendo...? Bueno, nosotros venimos trabajando con un área que también forma parte ya hace un tiempo del Ministerio, que todos sabrán que es un observatorio. En función de ese observatorio empezamos a tomar decisiones y a tener, obviamente, datos y el vínculo también con los privados, decir, bueno, cuáles son los segmentos, cuáles son los mercados que cada uno atiende. Y en función de eso nosotros hemos identificado cinco mercados, que es mercado internacional, mercado nacional, mercado regional, dentro, después también el local, y también dentro del nacional hay otra subdivisión. Dentro de eso identificamos más de 17 o 18 productos que ofrece la provincia de manera diferente, y nosotros los fuimos también identificando en función de la demanda, de cómo percibían ellos, y eso es lo que empezamos a colocarlos en las redes sociales. Un hallazgo, a ver, uno que vos recuerdes y digas, mira, esto, la inteligencia artificial nos ayudó a identificar... No, y bueno, nos ayudó a identificar 18 productos. De esos 18 productos tenemos, bueno, por ejemplo, ruta de las aves, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ruta de las aves. A mí me sorprendió. Pensé que era ruta del té, digamos. No, no, no. De ahí nos sorprendiste. Claro, pero por ejemplo, bueno, ruta del té, tenemos circuito del té, circuito de la hierba, etc. Pero focalizaste a ver en ruta de las aves, ¿qué encontraron ahí? Bueno, en ruta de las aves, por ejemplo, es un nicho de mercado, si bien, pero está estrictamente vinculado a la naturaleza, que es justamente lo que nosotros vendemos, y vendemos también naturaleza en selva, porque todas nuestras experiencias se dan en selva. O sea, a ver, segmentando con la inteligencia artificial encontraron que hay un público que demanda venir a observar aves a misiones. Sí, ¿y cómo es ese público? Porque si bien nosotros nos valemos, obviamente, por ejemplo, ¿no? Trabajamos con el campo San Juan, campo federal San Juan, que está acá, nada de posadas. Trabajan ellos con parte de su personal, que también trabajaba en el ministerio antes de turismo, pero que ella trabajaba con la parte de aves, ornitora, Nasa Paret, que le mandamos un saludo. Ella, por ejemplo, al tener ese conocimiento, lo que hace es vincula directamente en las páginas de los avistadores de aves. Entonces, vamos nosotros en relación con ella, preguntamos, vamos, le cargamos nuestra inteligencia artificial, los segmentos nos devuelve, nosotros le volvemos a cargar a nuestra... Se genera una comunicación, una construcción de conocimiento con la IA, no es solamente en la cual nosotros le brindamos algo. Una retroalimentación, digamos. Claro, porque ella se va entrenando en función de lo que nosotros vamos percibiendo, vamos dando y ella nos va dando y... Pero además estaba pensando, recordando, el 52% de las aves de la Argentina están acá. Sí, de la biodiversidad del país. De la biodiversidad, sí, sí. Bueno, esas son otras de las fortalezas que tiene y que nosotros lo cargamos a nuestro perfil, en donde vos decís... Y ahí es donde convergen todos estos datos, como lo dijiste recién, Marcelo, en donde primero pareciera ser como algo vacío o lejano o intangible, ¿no? Claro, lo sabíamos, pero nunca le sacamos provecho turístico con una herramienta. Claro, entonces vos te encontrás que Misiones tiene el 52% de la biodiversidad del país, casi el 50% de su área natural protegida en cualquiera de sus figuras. ¿Cuáles son sus figuras? Parques nacionales, parques provinciales, reservas privadas. Reservas privadas. Exactamente, entonces... Y dentro de eso también, por ejemplo, también tenemos un contexto en el cual tenemos sellos de UNESCO. Somos una de las pocas provincias de la Argentina que tienen dos sellos. En realidad tenemos tres, pero el de Preferred by Nature es de otro que es justamente por el Moconá, pero el resto de sellos de patrimonio cultural y natural, tanto las reducciones jesuíticas como el Parque Nacional Iguazú, son sellos internacionales que brindamos por la UNESCO, en donde también son un valor agregado, todo desde el punto de vista de naturaleza. Además, un reconocimiento, digamos, internacional que fue el de Maravilla Natural del Mundo. Sin duda. Y Maravilla Natural Argentina, el resto de la selva. Exactamente. Hace toda una composición. Claro, que son todos elementos de fortaleza, de naturaleza, en donde dentro de esa naturaleza, volvemos al nicho de aves, en la cual tienen encima, es un segmento de ABC1, justamente... Gasta mucha plata. Mucha plata. Para empezar, para observar y sacarle fotos, se tiene que comprar una cámara que vale miles de dólares. Vale más que el alojamiento. Claro. El tipo que viene y se instala a estar cuatro horas apuntándole a un nave para sacar la foto, la cámara que tiene. Claro. Y tiene bajo costo también para el prestador del servicio o no. No, bueno, pero eso... Porque es transporte y bueno... Claro, pero compra, alquila el transporte. Claro, bueno, eso es lo que termina siendo este nicho de mercado, este segmento muy apetecible. ¿Por qué? Porque tiene horarios que son diferentes al común, del turista común. Se quiere estar a las cinco de la mañana en el monte apuntando la salida del sol y el pajarito. Por ende, tenés que adaptar a él desde ese lugar, por el tema del desayuno, a la avenida. Algunos vuelven a las cinco de la tarde o a las siete cuando empieza a caer el sol. Y cuando caen también, como hay otros aves, quizás sale otro grupo. Entonces, tienen unos horarios diferentes. Y valen más caro. Valen más caro. Van con guías especializados. No están tanto en tu establecimiento. Por ende, no lo deterioran, no lo gastan. Van en pareja o van de manera individual. Por ende, tampoco no te genera tanto ruido ni masividad dentro de tu establecimiento. Pagan. Tenés diferentes segmentos, ¿no? Pero pagan también ese valor. Bueno, ahí nos sorprendiste, digamos, con el uso de la inteligencia artificial. Pero aparte también es interesante lo que vos estás diciendo porque no solamente para detectar, ¿no? Sino también para ver, bueno, cuáles son las características de ese segmento. Cuáles son sus gustos, sus hábitos. ¿De qué países vienen? Claro. Hay todo un trabajo ahí. Y bueno, por ejemplo, pueden venir de Europa seguro. De dentro de Europa pueden venir o franceses, pueden venir de Londres o americanos. Yo para la gente que nos está mirando y que no tiene esto. Ya tenemos gente que ha venido de Europa a sacar fotos a los pajaritos misioneros. Sí, ya tenemos gente. Sí. De hecho, vienen, el tour de ellos es, utilizan los dos aeropuertos, ¿no? Entonces, que esa es otra de las fortalezas que tiene Misiones. Que es para aprovechar. Vienen, ingresan a la Argentina por Ezeiza, obviamente. Se toman un vuelo a posada, toman, alquilan un auto, pueden ir, si eligen la ruta 12, van a Campo San Juan. Porque en Campo San Juan, por ejemplo, ¿no? Por tercer año consecutivo, tiene la cantidad de vistajes de aves mayores en un día. Más de 300 especias. Se encontraron hasta con golondrinas de Canadá. Lo identificaron por su pulsera. Sí, sí. O sea, tienen aves migratorias también, dentro del campo federal. No teníamos ni idea. No. No teníamos ni idea cada vez. Alquilan una noche ahí cercano y siguen su camino a Iguazú. Dejan el auto ahí. Obviamente hacen el circuito del gran Iguazú de aves, en donde ahí buscan bailarina azul. Otro tipo de aves, que son nuestras figuritas, ¿no? Las difíciles. El Messi vendría a ser. Sí, sí, sí. Las cosas. Y bueno, y de ahí se toman el vuelo por Iguazú y vuelven a Ezeiza o a otro lugar de la Argentina y generan supernocte. Son nichos de mercado que trabajan de esa manera. Ya te has sorprendido, Marcelo. ¿Algún otro segmento? Ya que estamos, digamos. Claro, bueno, después tenemos, bueno, podemos hablar de la hierba o del té. Eso son otros de los segmentos. Hay un gran, emerge también el turismo rural, en un espacio rural. Que de hecho, bueno, también vi las publicidades y las comunicaciones que hicieron. Acá el señor que se da de viajero por el camino de los cerros. Nosotros trabajamos mientras él va viajando. A pasear. Es lo bueno de trabajar en turismo, ¿no? No, bueno. No hay otra forma de conocer que... Claro, hoy lo compartimos también en nuestro canal de WhatsApp. La cobertura que hizo él. Sí, la cobertura. ¿Dónde fuiste, contá? Fue anteayer, al camino de los cerros, que es acá a Fachinal, Cerro Cora, Profundidad, la zona sur de la provincia de Misiones. Todos quedamos sorprendidos acá con lo que mostró, porque realmente ahora lo vamos a mostrar en imagen también acá. No sé, el 90% de la gente acá no sabía que existe eso. Claro, y es un grupo de vecinos, digamos, que tienen ahí los emprendimientos. Se unieron entre ellos para crear esto que es el camino de los cerros con diversas actividades. Hay equitación, senderismo. Contemplación del ciudadano. Sí, y la verdad muy bueno. ¿Qué habría que contarle a algún sector como ese, digamos? ¿Sobre qué habría que trabajar? Porque, a ver, tienen lo que a la gente le encanta ir a ver, el turismo rural, especialmente el que sale de la ciudad o el que viene de afuera, ¿no? Pero, por supuesto, puedo tener la cuestión hotelera, sanitaria, una suma de cosas. ¿Eso ya con posadas alcanza o entendés que hay que hacer alguna infraestructura local también? Yo creo que primero con posadas alcanza hay que generarle conexión, conectividad y circuito, establecer circuito. Porque yo trabajé con ellos, ellos trabajaban con el INTA. Nosotros fuimos y orientamos un poco en cómo poder generar los circuitos y demás, porque ellos son muy complementarios. Porque si un establecimiento hoy no lo puede atender, le brinda el otro, uno brinda el desayuno, el otro puede brindar el almuerzo, el otro la merienda y vinculan con la actividad. En eso, ellos se están organizando muy bien. Quizás estaban como por ahí un poquito esperando a lo que vos justamente mencionaste de dotarse de sanitarios. Eso sí lo tienen que tener. Tienen que tener una batería de sanitarios porque van a estar una X cantidad de tiempo ahí en ese circuito. Y si uno es lo primero... Hay cosas que hay que... Eso sí, eso sí lo tiene. Pero el punto de vista de las camas o de alojamiento... Está bien con posadas. Sí, está bien porque estamos a nada, estamos a 40 minutos de ese lugar. Con las camas que tiene posadas en su capacidad, tranquilamente los puede digerir y podemos generar la conexión. Simplemente por ahí también trabajar y afianzar. Nosotros siempre recomendamos trabajar con agencias, aunque los turistas pueden... Y es la modalidad y la tendencia de hacerlo de manera autónoma. Pero también ahí se disfurca un poco porque el joven, ese va de manera autónoma. Pero por ahí hay un segmento de edad un poco más elevado que sigue eligiendo la agencia. Y la agencia está generando experiencias especializadas. Y por ende con un valor agregado diferente, en la cual también se ven ahí propensos a pagarlo. Pero siempre nosotros sugerimos eso para que puedan generar el circuito. Porque lo que le está faltando también es comunicación. Te quiero preguntar además, bueno, podríamos estar horas hablando de este primer punto que es la inteligencia artificial. Pero vamos al tema de lo que es tu subsecretaría de promoción turística de admisiones, de este trabajo público-privado. Se viene el desafío de la Feria Internacional de Turismo, que es el evento más grande de turismo de... De Latinoamérica. De Latinoamérica, exactamente. Me estaba quedando corto pensando en Argentina. ¿Cuál va a ser la presencia de admisiones? ¿Qué va a ser admisiones? Y concretamente, ¿cuáles son... ¿A dónde está apuntando la promoción turística de nuestra provincia? Bueno... Más allá de la FITTIVOR, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que nosotros siempre vemos es que es una oportunidad acá para generar negocios. Y por ende, la provincia siempre genera ese esfuerzo de inversión para estar en... Ese escenario, digamos. Claro, en las presencias de las ferias con este relieve internacional, para que los privados, que son también justamente los que generan también mano de obra y trabajo en el sector turístico, puedan asistir, puedan estar, puedan tener también su presencia, trabajar mancomunadamente, y que puedan, obviamente, establecer relaciones y conexiones y negocios, que también es una feria de negocios. Participamos dentro de un esquema del litoral, como todos los años, dentro del litoral también está Misiones. Y tenemos dos ejes, tecnología y selva, y naturaleza. Esos son los dos ejes comunicacionales que trabaja, justamente vinculado en la tecnología a la IA. Vamos a presentar esto que le estoy hablando, que es un modelo de conversación en donde la gente le puede preguntar a nuestro navegador qué hacer, dónde ir en Misiones, y te va a contestar justamente de la manera que el ministerio pretende que te conteste. Porque hoy por ahí vos, por ejemplo, vos podés preguntarle al chat GPT qué hacer en Misiones, y te va a contestar como Google en ese sentido, pero te va a posicionar en las grandes cadenas de primera manera. Y la idea es que como... A lo local. Y como Misiones, darle la posibilidad a todos, a todos, de tener una presencia comunicacional, y sobre todo, como toda inteligencia, en donde vos generes una relación y que seas una pregunta más puntual, tengas una respuesta bien puntual y directa, y si le haces una pregunta general, vas a tener respuestas generales. Pero todas te van a ir tratando de derivar a los enlaces y a las presencias que tenemos nosotros establecidas en nuestra propia página web, que hoy por hoy, al tener una red tan, una web tan informativa, es una ventaja desde ese lugar. Así que bueno, el principal mercado, y de hecho para la FIT, uno de los principales mercados que están ahí también siendo invitados es Brasil. De hecho, nuestra cercanía, desde el punto de vista de un público, nosotros no lo consideramos internacional, sino que ahí es regional, pero con una moneda otra, es un gran mercado. De hecho, para nosotros, más allá de, obviamente, todas las cuestiones que tuvieron ellos desde el punto de vista de su naturaleza, desde los desastres que han tenido, han dejado, y bueno, en este tiempito que estuvimos un poquito más caro, también han dejado de venir, pero sigue siendo para nosotros un gran mercado que, por cercanía, nos elige, elige tanto la naturaleza con servicios de lujo de Iguazú, como también la cercanía y la ciudad y la seguridad que tiene Posadas. Son dos grandes valores que lo tienen y que lo tienen inclusive como salidas de fines de semana. Y después, obviamente, tenemos que apuntar muy bien, desde el punto de vista de cruzar el charco, cuáles son los mercados que se tiene que observar, porque ya ahí depende de una gran inversión, en las cuales, por lo general, se va por intermedio también del Instituto Nacional de Promoción Turística, que es el INPRETUR. Bueno, van a llevar toda esta oferta de emisiones, me imagino que con buenas expectativas. Estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, del enfoque que se está dando ahora en la sustentabilidad, en la sostenibilidad. ¿Qué plantean desde el Ministerio? Bueno, nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo, porque la sustentabilidad y la sostenibilidad ha trazado a todos, a todos los organismos, inclusive públicos, y ya a muchas empresas del sector privado. Y nosotros buscamos, ya hace un tiempo, a ese turista, pues somos un destino sustentable, pretendemos serlo de naturaleza, y como hoy hablábamos, ¿no?, todos estos elementos que hacen de fortaleza, 52% de la biodiversidad, somos la única provincia de carbono negativo también. Vemos que el turista está percibiendo eso con valor. De hecho, más del 20 o del 25% de los que navegan por un metabuscador, buscan destinos y servicios que tengan un grado de certificación, e inclusive pagan más por ello. Por ende, nosotros estamos en búsqueda de ese turista, que es el último bucle, nosotros lo denominamos de evolución, en donde uno va a un destino y vuelve a su lugar de origen, dejando a ese destino mejor de como uno lo visitó. Porque uno antes iba a generar una intervención, y rompía todo por masividad, y bueno, hoy por hoy se busca ese destino. De hecho, hay actividades que tienen que ver acá, inclusive como por plugin, que es justamente hacer un senderismo por algún lugar, o río, arroyo, lo que fuere, y recoger también y recolectar basura o dejarlo mejor. Claro. Bueno, todas esas actividades que tienen que ver con la conexión, con la naturaleza, es lo que más se está buscando. Y de hecho, hemos participado en una bioferia por primera vez, que justamente desde el punto de vista nacional, del segmento nacional, es el lugar donde uno tiene que estar para justamente este segmento. Y hemos estado hace poquito también en Meetup. Meetup es una feria otra, que es solamente para turismo de reuniones, en donde ya nos han manifestado justamente la presidenta de OCA, que es Patricia Durán, que es empresaria también misionera, del sector turístico. Que justamente las voluntades de los eventos a nivel internacional, aquellos que no empiecen a ver a la sustentabilidad como eje real para el desarrollo de tal y sobre todo para el destino, no van a poder calificar, ni siquiera postular su destino. Entonces, deja de ser una moda para hacer algo económico. Parte del negocio, parte fundamental del negocio. Parte fundamental. Y nosotros trabajamos con el Ministerio de Cambio Climático para desarrollar calculadoras de huella de carbono, y generarle esa experiencia al turista. El año pasado, de hecho, en Fit, llevamos la primera calculadora de huella de carbono para el turista. Entonces, ya está medio adelantado en el ámbito ese, en la provincia de Misiones. Sí, es que Misiones en ese sentido es de vanguardia también. Tiene más de 20 leyes de protección ambiental. Tiene, viste, tiene su cielo, es un triángulo de fortaleza que tiene cielo protegido, tiene suelo protegido y tiene agua protegida. No sé si realmente hay algún otro lugar que tengan esos elementos de protección. Tanto para preguntarte, pero voy a ir a la cuestión por ahí. Si pensaron alguna vez, así como están con el tema de la guía, hablar un poquito también de experiencias inmersivas o virtuales en la provincia. Sí, de hecho, una de las activaciones promocionales en Fit para generar una experiencia o para acercar ahí como promoción, ¿no es cierto?, nuestro destino al público o al turista que visite la feria. Tenemos pensado dos activaciones, una que tiene que ver con una experiencia inmersiva y sensorial, que lo que hacemos es básicamente reducimos todos los ruidos que pueda generar la feria y elevamos las emociones para que ellos puedan vivenciar algún tipo de experiencia. Por ejemplo, en una feria anterior, en esta que tiene que ver con la ecoferia, fuimos con Santiago Martínez, Santiago Martínez es casi que de Yaciporá, de la comunidad de Iguazú, y brindéamos charlas con unos auriculares Bluetooth y le pusimos ambiente de nuestra naturaleza, justamente de la provincia. y él le empezó a contar un poco de cómo era el proceso de las energías de nuestros pueblos originarios. La gente lloraba. Claro, que de transporte a otro lugar, porque antes hablaba de las experiencias inmersivas o decía, ¿para qué le voy a mostrar todo en lo inmersivo? Y ahora es al revés, como un ancla para que después quiera venir a la provincia de Misiones. La gente le despertaba un montón de emociones, porque en este mundo vorágine, que para nosotros todo lo natural es tan cotidiano y normal que para nosotros quizás uno no le termina de dar el valor. Naturalizamos cosas que para otros es realmente una sorpresa. Hoy hablábamos con Rosario Delgado, que posadas, la cantidad de verde que tiene, para nosotros es algo natural y la gente viene y se sorprende con una capital de provincia con tantos espacios verdes y así en cada uno de los rubros, digamos. De hecho, posadas es la capital de la Argentina con mayor metro cuadrado de espacio verde, claro, por habitante. Y nosotros, primero, ni siquiera lo sabemos y además nos parece natural, digamos, pero cuando te vas a otra provincia no existe eso que tenemos acá. Sí, competíamos con Cava, pero que ellos le hacíamos un chiste en ese momento que era la reta, su jefe de gobierno. Bueno, pero ustedes les cuentan hasta las macetas que tienen en los balcones. Claro, les decía. Era una humorada que teníamos, pero es así. Para nosotros las cuestiones normales, que tenemos esta abundancia de naturaleza, hay personas que vienen, nos visitan, no quiero ir más lejos del mundo, pero que inclusive de la Argentina, que se sorprenden que hace muchos años que no tienen una mariposa, que no ven una mariposa. O sea, eso tan simple que hace mucho que ni siquiera pueden observar una mariposa, le genera y le dispara nuevamente esas emociones y le genera realmente una desconexión ahora o volver a conectarse o a reencontrarse inclusive con sí mismo y con la naturaleza que se desbordan realmente. La última pregunta en este reportaje que es desafíos de aquí hasta el fin de año en materia de promoción. Está la fin. Y después, ya sea por actividad o por mercado, ¿a dónde apuntan? Bueno, nosotros vamos a tener que tener una fuerte presencia para el mercado nacional porque la verdad que nosotros dentro de la estructura de segmentos que tenemos, el 80% es un mercado nacional y dentro de ese 80% del mercado nacional vuelve a repetir ese 80% es bonaerense. En Cava y Gran Buenos Aires. Entonces, ese es nuestro principal mercado. Especialmente por la economía argentina que estamos caros en dólares, entonces... Sin duda es una gran variable que se tiene que tener en cuenta. A lo nacional. Exactamente y bueno, tenemos que apuntar los cañones ahí a ese mercado nacional que venga para que no se vaya y ver de qué manera también así es de reojo cómo se va a mover Brasil porque también entendemos que obviamente nosotros creo la Argentina creo que emite alrededor de casi 3 millones de personas para el mercado brasilero. Somos un mercado muy importante para ellos. Entonces, seguramente quizás también tengan una estrategia y nosotros tenemos que estar ahí atentos para ver cómo también nosotros somos competitivos con ellos como para generarle obviamente valores que sean acordes también a la relación de precio-calidad y la experiencia turística acá en Misiones. Gracias por venir. Gracias, doctor. Gracias. Misiones Maravilla Agencia Digital de Turismo Receptivo de Misiones Todo lo que necesitas saber para planificar un viaje a misiones actividades y un servicio especial para que tus experiencias siempre sean únicas. www.misionesmaravilla.tur.ar Sí, yo soy Recalde soy la figura representativa de este emprendimiento familiar de Viva la Pepa Campo. Bien, contanos ¿de qué se trata Viva la Pepa? Bueno, Viva la Pepa es un campo activo nosotros somos productores pequeños productores de ovino y además he comenzado como granja educativa y ahora después de la pandemia empezamos a hacer turismo rural comunitario. Hay servicio de hospedaje para recorrer Exacto tenemos cabaña para que puedan venir y pasar un fin de semana el turista además tenemos pileta tenemos el quincho tenemos el sector de juego de los niños que sería más en el montecito o sea se le brinda todo lo que es al turista para que pase un día junto a la naturaleza Y pensado también para la familia ¿no? Siempre apuntando nuestro perfil es siempre de familia sí para todos ellos Bien ¿Qué nos pueden contar acerca de las habitaciones capacidades que tienen cuántas habitaciones? Sí nosotros tenemos una cabaña que sería para seis un grupo familiar pero a veces quieren traerla a sus parientes y venir y demás porque no comparten con otros turistas al que viene viene la familia sola entonces ahí sí tenemos otro espacio que sería otra cabaña que sería la nuestra que también tenemos para albergar una familia más Es algo muy flexible también que se puede adaptar de acuerdo a la necesidad del turista ¿no? Totalmente sí, sí eso se lo habla se lo charla también incluido con la parte de la gastronomía puede venir y hacerlo ellos cocinar ellos o también se le incluye dentro del paquete si quieren venir y comer un rico asado ¿Por qué decidieron apostar al turismo rural? Bueno es un valor agregado que nos ayudó mucho las instituciones que nos apoyan para que sea también un beneficio y que podamos mostrar al turista y también tener un ingreso renumerativo mostrar qué hacemos nosotros y qué tenemos acá ¿Y qué nos puede contar acerca de la temporada? ¿Cómo viene? ¿Las expectativas? Bueno nosotros este tiempo estamos como todo venimos con una temporada baja digamos en turista pero siempre viene familia si vienen a pasar el día traen su asadito lo organizan acá ellos y bueno eso sería lo que le podemos brindar pero siempre tenemos alguien que nos visita Y por último de mi parte ¿Turistas de dónde suelen recibir? Sí los turistas que más vienen son de la zona de Misiones y también Corrientes y ahora Chaco que tenemos Bueno acá estamos en Fachinal al 50 kilómetros de Posadas el lugar de ese campo se llama Aracitapé donde criamos caballos deportivos de raza pura sangre y también ofrecemos paseos cabalgatas y días de campo Bueno acá vienen generalmente familias y parejas los niños que quieren conocer animales de campo quieren tocar potrillos quieren subir al caballo más que nada tener el contacto con el animal acá van a hacer una cabalgata van a aprender cómo se cepilla un caballo cómo se limpia cómo se ensilla después hacemos el paseo por el campo y por el monte un hermoso sendero que va al lado del arroyo Barupá y al final terminamos otra vez acá en el casco donde tienen tiempo para la merienda por ejemplo si pidieron merienda o si quedan todo el día para el almuerzo después para trasladarse al arroyo y bañarse en verano ahora no tanto pero cuando da el tiempo me van a renunciar a la con por el que es al todo Yo me llamo Florencia Sosa y soy de Cerro Corá y vivo acá en el campo. Bien, bueno, contanos un poco cómo surge la idea de esta transformación acá de la chacra. Y la idea surge con el tema de que estamos en el campo los fines de semana y venían gente que querían conocer el campo, que querían, no sé, tener la experiencia de vivir cosas del campo. Entonces, a raíz de que estudio la licenciatura en turismo en la Facultad de Humanidades, bueno, quisimos emprender en este rubro. ¿Cuál crees que es la fortaleza que tiene este lugar, el atractivo principal para los turistas? Acá, en Granja Pajarito, es la tranquilidad y la amabilidad que le ofrecemos nosotros. Y un punto a favor que tenemos es que es todo de familia. O sea, tratamos de que el turista tenga la mejor experiencia y se pueda llevar un lindo día en el campo. ¿A qué tipo de turistas apuntan? ¿A turistas de la zona, turistas nacionales? Y nosotros, a turistas más que nada de la zona, que vengan tipo, tenemos mucha visita de posadas, por ahí amigos que se acercan de, no sé, vienen de Buenos Aires, traen la familia y demás. No tenemos un segmento enfocado, pero casi siempre es la región. Bienvenidos sean de cualquier parte, pero claro. De cualquier parte. Los que se quieran llevar esta linda experiencia de vivir, no sé, cosas del campo, bienvenidos sean. Bien, y contanos, estamos muy cerca de posadas, ¿no? Sí, estamos a 40 kilómetros aproximadamente posadas, a una hora. Eso es un punto a favor, ya que mucha gente por ahí quiere ir un día, o sea, quiere ir en el día y volver, y no que no sea tan de noche, porque suele venir mucha gente con familia. Entonces, bueno, eso nos juega en favor. Bueno, entonces la invitación a la persona para que vengan a conocer acá. Sí, por supuesto, cualquier público va a ser bienvenido. ¿Las redes sociales? Sí, tenemos Instagram, que es Granja Pajarito, con los números de WhatsApp. En el caso de que quieran venir a visitar, nosotros le pedimos una reserva y ahí lo esperamos con gusto. Bueno, este lugar funciona, este es el segundo año que estoy trabajando con personas de afuera. Pero yo me vine a vivir acá, después de quedar grande, que crecieron todos mis hijos, elegí venir a vivir en este espacio. Y el turismo surgió así, como una bendición. Cuéntenos qué brindan a los visitantes, de qué es el que hay acá en el espacio para disfrutar. Mira, habíamos arrancado con pasar el día, ¿viste? Con almuerzo, entrada, almuerzo, postre y merienda, pasaban el día. Después incluimos las meriendas, los domingos, que están lindos, de sol, no mucho calor. A partir de las 14 horas vienen, pasean a caballo, caminata por el sendero, interactúan con los animalitos, le dan de comer, le alzanuca. Y después tipo 4 y media, 5 de la tarde, yo sigo la merienda. Todo con cositas caseras que elaboramos acá. Y que la gente venga, o la familia, porque generalmente vienen familias con niños, que pasen una tarde tranquila, agradable, relajada, fuera de la ciudad, ¿viste? Del ruido, y solo con el sonido no ponemos casi ni música, solo con el sonido de los pájaros, los animalitos de la zona, y nada más. La verdad que, por lo menos yo me voy de este programa hoy, habiendo aprendido cosas, digamos, ¿no? Sí, 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 muy interesante lo que he comentado. Hallazgo, hallazgo, yo diría hallazgo. Pero la ruta de las aves, gran hallazgo. El trabajo de la inteligencia artificial. El posada, cómo está, cómo destino. Como destino, el verde, la sustentabilidad, las chacras, con tu recorrido. La verdad que es un placer compartir esta mesa de turismo. Lo digo así porque no es un programa de reportajes, sino una mesa para comer. No digo que sea una mesa para comer, que no estaría mal. No estaría mal. Pero para conversar y charlar acerca de estos temas. Sí. Gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. 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 Chao, chao.